Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cosas de imaginarte Música No he podido olvidarte mi vida no Esa mañana me quedé en la cama sin tu calor Tú me enseñaste a amar pero no olvidar Cada minuto que pasa me cuesta más respirar Enfrío bajo mi piel, empiezo a recorrer Hace falta tu alma y tu ser No he podido ser feliz Toda mi vida pertenece a ti No he podido conseguir Que tú regreses y estés junto a mí Dime que volverás Ya no aguanto un segundo más Quiero que estés junto a mí Junto a mí Música No he podido ser feliz Toda mi vida pertenece a ti No he podido conseguir Que tú regreses y estés junto a mí Dime que volverás Dime que volverás Ya no aguanto un segundo más Quiero que estés junto a mí Mi niña Estás junto a mí Mi niña Junto a mí Junto a mí Junto a mí Gracias por ver el video